La Comisión de Producción de Economía y Presupuesto dio por finalizado el proceso de consulta. Para la iniciativa de ley del Presupuesto General de la República 2022, el diputado Huelmar Gutiérrez manifestó que al finalizar la primera semana del mes de diciembre podría dictaminarse. Nosotros creemos que al finalizar la primera semana de diciembre, podemos estar en la última semana de noviembre o primera de diciembre, nosotros ya estaríamos en capacidad de servirle a la Junta Directiva una propuesta de dictamen que espero que sea unánime. Porque al final del cuento, una propuesta de ley en la cual el 58% de los recursos estén destinados para el combate a la pobreza, solo un loco no la respaldaría. Solo alguien que no ame a Nicaragua no la respaldaría. Entonces nosotros creemos que el Presupuesto General de la República va a tener suficiente respaldo, porque es un presupuesto que además de ser una propuesta responsable, una propuesta técnica y financieramente soportable y sostenible, es una herramienta de combate a la pobreza de primer orden. Según el Parlamento, el Presupuesto de la República tuvo una amplia consulta con diferentes sectores. Ya es común saber de que nosotros incorporamos en esta consulta a instituciones importantísimas de la inversión social, del gasto social. Estamos hablando de que recibimos al MINED, al MINSA, al MTI, recibimos a instituciones importantísimas del sector eléctrico, como AMEM, al mismo ENATREL, también hemos recibido a otras instituciones que están también vinculadas con el combate a la pobreza y el sector agropecuario y por lo tanto creemos que de manera general hemos cubierto las principales áreas de los cinco pilares en que se fundamenta el Presupuesto General de la República, que sería prácticamente salud, educación, infraestructura, seguridad y sector agropecuario. Cuando vos abordás a las principales carteras de esos pilares, prácticamente vos abordás el 100% de las instituciones que ejecutan el Presupuesto General de la República. De acuerdo a la ley, los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos que asciende a poco más de 91 millones de cordobas. Noticias 12, Darlen Tellez.